Amigos, se encuentra con nosotros Luis La Bestia Piñango de Caracas, Venezuela. Bienvenido a UWC. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, muy bien, excelente. Esta es la segunda vez que vengo a UWC a pelear. Me encanta esta promotora porque acá me siento local. Ya tengo un tiempo viviendo acá en Tijuana y me gusta pelear acá en Tijuana, la verdad. Estoy muy emocionado. Muy bien. Oye, vemos que entrenas en Entram Gym. Cuéntanos, ¿cómo te ha tratado este gimnasio? De maravilla. Desde que llegué ha sido un gimnasio que me abrió las puertas, me enseñaron desde cero. La verdad que he evolucionado mucho mi juego de MMA en ese gimnasio. Tengo muy buenos coach y aparte tengo muy excelentes compañeros. Excelente. Oye, pues tu pelea es pelea preliminar en la noche. Esta va a ser transmitida por Facebook a toda la gente para que no se la pierda. ¿Cómo te sientes de ser la primera pelea de la noche? Emocionado. ¿Por qué? Porque yo soy el que tengo que abrir las acciones. Y pues vamos a ver mucha violencia. A eso viene la gente, a ver violencia, a ver MMA. Entonces pues yo soy el encargado, yo y mi oponente somos los encargados de abrir ese espectáculo. Así es. Vas en contra de Alejandro Quero. Pues él tiene un récord de 2-1. ¿Cómo te sientes de pelea contra él? Emocionado, emocionado. Parece que lo he visto un poco. Es un muchacho que va hacia el frente. Eso me gusta porque es el tipo de pelea que a mí me gusta. O sea, yo vengo a pelear. Yo no vengo a buscar decisiones ni nada. Yo vengo a pelear y me gusta que mis oponentes también vengan a pelear. Excelente. Pues te deseo todo el éxito para tu pelea el día de mañana. Y pues nos vemos, gente, en un ratito más. Este espacio es patrocinado por Element Resources. Creatina monohidratada de alta pureza sin sabor. ¡Pues your best con Element Resources!